hola bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenidos a otro gameplay de la masacre de texas vale pues vamos a echarnos unas partidas de asesinos a ver qué tal qué tal nos va entonces pues vale a darle vale por favor si les gusta dejen su buen like si eres nuevo pues suscríbete si es de tu agrado claro y bueno pues vamos a darle a ver qué tal nos va en este evento vale pues nos tocó partida con el autoestopista vamos a ver qué tal nos va en este tocó en la casa tenemos un CUC creo que es bajo nivel no recuerdo hay uno si creo que es el CUC es bajo nivel vale a ver si no se nos van varios lo sé porque así pasa que cuando puedas comer de bajo nivel no le dan de comer al abuelo y últimamente a ella no le están dando de comer al abuelo no sé por qué hacen eso deben darle de comer para que se activen las habilidades vale no qué haces qué haces qué haces qué haces vamos acá cierra 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 vale tenemos esto demonios vamos a agarrar sangre creo que voy a poner una trampa aquí aquí pasan mucho aquí la otra la voy a poner acá las aves la voy a poner se me olvida porque estoy jugando otro juego esta la podemos poner aquí la última la vamos a poner acá a ver qué tal nos va a agarrar sangre para el viejillo el CUC no está agarrando sangre por lo que veo vale ojalá y el mortadelo mira aquí ya viene una vale a ver cómo les va sangre por acá ya salió no me jodas que puso el candado y ya cayó si cayó toma a dónde vas a dónde vas vale ya tenemos sangre para el abuelo vamos a poner esto a restablecerlo es que en esta parte si cae que está bien oscuro le das de comer o le doy yo no pues yo porque creo que este vato no le va a dar alguien viene por acá alguien entró por aquí creo que están por abajo no sé por qué siento que alguien subió no sé qué están haciendo nunca le dan de comer al abuelo alguien entró por acá escuché a alguien escuché a alguien escuché a alguien por acá déjale de cierro por si activan algo para que les cueste y los podamos alcanzar quítate mortadelo nivel 1 y no le dan de comer genial la otra puerta la otra puerta la otra puerta no se metieron siento que están arriba están arriba este vato no viene a romper las cosas de acá así le da de comer les vale o sea no sé por qué les vale madre de comer al abuelo cerrado cerrado este vamos a darle este poco vale a ver si la podemos agarrar se fue bien bien la masacró genial uno menos vale faltan tres cayó 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 vamos se va a tirar vale vamos a restaurar hacer esto No sé dónde estén los demás Yo creo que voy a quitar esta de aquí Creo que se ve mucho La vamos a poner acá No sabes dónde, acá Y cuando vayan pasando tienen que caer, tienen que caer Está rebloqueada A ver si no están arriba Escuché, estoy escuchando Creo que están poniendo el fusible, pero ¿por dónde está? Creo que está del otro lado, demonios Y este pelmazo no ha roto Allá ya abrieron, ¿no? Acá ya abrieron Bien, ya se le echó Cayeron acá y no vi Dale, dale, dale Esa, esa sangre Acá está Hijo de perro Ya salieron, ya salieron Ya salieron Los dos salieron Los dos hijos de perra Van a bajar Vamos, 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 vamos Se va la Connie Para abajo, para abajo Para abajo Vamos Vamos los dos A ver si el El cock Se queda buscando al otro Por allá Ah, es que rompe Es que este vato no rompe aquí No, cock Cómo se cansa Este tonto Vale, abre A ver si no abre La Le van a bajar un nivel O Abre 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 Ahí va Se fue Vale Pues buena casa El último tiro Tiro del cable Vale Estaba dando rondines Estuvo bien La que sigue Vale, pues partida Con el buen mortadelo A ver qué tal nos va Acá abajo Porque yo odio el sótano Casi Las veces que juego en el sótano No mato a nadie Siempre me echo alguien arriba Vale Tenemos Creo que buen equipo Está mi amigo Ese wey Tenemos dos Nada es que no Estamos así comunicados Porque Como estamos Estoy grabando el gameplay Hace como que Hay una conexión rara Con el micrófono Vale 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 Voy a jugar como Como normalmente lo hago Creo que estamos en el matadero ¿No? Esto me da miedo Acá viene uno Esto me da miedo Voy a ir con la sierra Este Prendida al principio Porque luego Luego Vaya a gritar el abuelo Y se me Se me cala Ah mira Pero que pasa Ahora esto Obviamente ya se fue Vamos Vamos Martadelo No puede ser ¿Por qué me cuesta Tanto el trabajo? ¿Eh? ¿No le da? Esto me enoja Como no tiene ni idea No sé por qué No le dio Estupidez Estupidez Ya voy a subir Ya voy a subir Ah no Estamos en la casa Pensé que era Cerrado Alguien estaba Por acá Abrirlo Por acá Por acá Te vi Cosita Esto no lo había visto Por acá Por acá Esto Vamos Vamos Arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí están Vale Porque luego Lo pican Cerrado A ver Si me abren Acá Voy por atrás Voy por atrás Cerrado Aquí había uno ¿No? Fuera esto Fuera esto Toma Estaba ahí Justo estaba ahí Sabía que estaba ahí La zona Una rata menos Esto está bloqueado Bloqueado ¿Por qué la abren Tan rápido? No entiendo ¿Por qué? ¿Tienen alguna habilidad? No Ya se fueron Se fueron Porque No sé cómo Le hacen No Se fueron Es que no sé Por qué Abren tan rápido Vale No sé No sé Le hacen Para Para abrir Tan rápido La La válvula No entiendo No Sí Se tenían que ir No sé No sé cómo Le hacen O sea La abren Una vez Y la siguiente Ya se abre Súper rápido Vale Pues nada más Me eché Uno No entiendo Pero bueno A ver qué pasa Vale Partida nuevamente Con el Leatherface Vale Tenemos un Cook Nivel 0 A ver qué tal Nos va Es que los de nivel 0 No alimentan Nada La válvula No lo alimentan Absolutamente Nada Vale Igual También Algunos Que son De buen De nivel alto No lo están Alimentando No sé Es que Meten Un gravísimo Error A ver qué tal Nos va La pasada Se nos fueron Todos Vemos A la Connie Porque La estaba Cazando Sabía que Estaba Cerca No sé O No sé O No sé Vale A ver Qué tal Chihuahua Deser Chihuahua Deser Vale Creo que Los Los Sobrevivientes Casi Todos Vienen Creo que Tres O Los Cuatro Vienen Comunicados Por Esto Como Con las Puertas Salió Por Aca Y Alguien Procuraría Que Alguien Por Aquí Están Abriendo Alguien Están Abriendo No Alcanzó A Salir Ay De De Obstáculos Además No Poder Acabar Vale Ya salieron Vamos A Rir Vamos A Romper Todas Las Puertas De Aquí Porque Como Todo Joden Muchísimo Con Las Puertas Espero que El Tic haga Algo Bueno No Le Está Dando De Comer Al Abuelo Está Viendo El Estúpido De Newman Por ¿Por dónde Se echaron? ¿Por dónde Se echaron? Creo que Fue La Principal Ya salió Alguien Ahora 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 No No ¿Por qué? No sé a dónde Se pudo haber ido No sé a dónde se pudo haber ido No sé a dónde se pudo haber ido salió debe estar por acá no tengo ni idea que habrá pasado está bloqueada, quitaron, bajaron en el vuelo tú eres la que había saltado ella era la que había saltado arriba, arriba me paso por atrás ¿dónde están? toma, ¿a dónde vas? sabía que venías por acá quería joder al abuelo ¿dónde está el último? no lo veo está acá abajo no sé, creo que es peligroso bajar no puede ser poco por acá ya lo mataron ya se lucharon jaja vale buenísima nos dimos a todos no salió ninguno vale buena partida vale pues muchas gracias por ver este video ojalá les haya gustado por favor dejen su like y si eres nuevo y te gustó por favor suscríbete y nos estamos viendo en otro video que estén bien cuídense bye bye